... Bueno, empezamos el cuarto encuentro que inauguramos hoy, el cuarto ciclo de encuentros con los autores en las bibliotecas municipales. Y empezamos aquí con Pablo Bujalance, que le damos la bienvenida. Siempre un placer tener estos encuentros porque siempre es muy enriquecedor. Yo creo que lo bueno de estos dos ciclos es que, del tipo que sea, aunque no sea más oficinado a un género determinado, pero que siempre los encuentros son muy provechosos y que incluso nos abren las ganas de leer algo por el estilo. Aparte de comenzar el ciclo, también inauguramos una exposición de las actividades paralelas que organiza Cristina, que también se me ha olvidado decirlo, que todo el ciclo lo organiza Cristiana, tanto los autores como las actividades paralelas. Y nada, Cristina, un placer siempre trabajar contigo y que cuente con nosotros para todo. Bueno, pues esta es una exposición que lo ha instalado un colectivo que se llama Artífices Cultura General y está realizado por un grupo que se llama Piel de Libro. Un grupo de funcionales, me parece que es. Y realmente, pues, tener así esta obra aquí en la biblioteca, pues siempre es un gusto tener, que nos acompañe durante unos meses, porque son cosas muy bonitas y muy originales. Y nada más, yo por mi parte, pues, que pasemos una buena tarde, que nos sintamos a gusto, que tú te sientas a gusto con nosotros. Bueno, pues, Cristina, pues, te doy paso a la presentación. Bueno, pues, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a, como ha dicho Pepe de la Torre, el que ya desde ya voy a bautizar como el bibliotecario combativo. Bueno, en primer lugar, tengo que darle las gracias a él, a la complicidad que Pepe siempre muestra en todas las propuestas que le hago. Como estábamos hablando Pablo y yo, es un gusto tener esta biblioteca con esta dotación en un distrito tan poblado y tan céntrico como es el de Baila y Miraflores, es un lujo. Así que un año más, muchas gracias, Pepe, por todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas vosotras, a todos vosotros, por hacernos un hueco un viernes por la tarde, que los viernes por la tarde siempre son complicados. Y, en tercer lugar, muchísimas gracias al nombre propio, a la persona que va a dar el pistoletazo de salida a la cuarta edición de los encuentros con autores en bibliotecas, que es Pablo Bujalance, autor de la novela Disolución, que es la novela culpable por la que estamos aquí reunidos para hablar sobre ella y, bueno, seguramente conociéndome a mí, conociendo a Pablo o a la inversa, nos enredaremos a lo mejor y conociendo a alguna de las personas que están aquí nos enredaremos con otros temas también. Pero para eso está la literatura, precisamente, para enredarnos con la realidad, ¿no? Especialmente con una novela como Disolución, ahora hablaremos de eso. Voy a presentarlo, yo creo que va a ser el único momento formal que vamos a tener, ya después le cedo la palabra y empezamos a hablar sobre disolución. Antes de nada decir que, efectivamente, como ha dicho Pepe, a la par que inauguramos el cuarto ciclo de encuentros con autores en bibliotecas, inauguramos las actividades complementarias. Tengo que disculparme o disculparnos porque deberíamos tener el programa en papel, pero, bueno, debido a una errata, pues hemos tenido que retirar el programa, así que estará el lunes ya disponible en todas las bibliotecas, en la red de bibliotecas públicas municipales. Ahora sí, sobre Pablo Bujalance decir que, bueno, pues este es escritor, dramaturgo, periodista, responsable de la sección de cultura del diario Málaga Hoy y columnista en los periódicos del grupo Yolip. Ha publicado el poemario Padre, que fue premio Málaga 2004, y diversos poemas en revistas y publicaciones especializadas. Las novelas Lázaro en Babilonia, publicado por Alfama, La plena del hipopótamo, altamente recomendable, él sabe que es uno de mis títulos favoritos, y Disolución, son parte del corpus narrativo, al que hay que sumar el ensayo sobre teatro el diario de Próspero. Y las piezas teatrales La Calma, en el volumen colectivo Anverso Reverso, que se publicó a través de ediciones de aquí, de EDA, Elías y El Soñador, también publicado a través del Toro Celeste. Por cierto, aprovecho para presentar a Gerardo Ballester, el gerente. No lo parece, pero es el gerente de la editorial. También lleva la publicación también. También lleva la publicación. También ha adaptado para la escena, para el teatro, obras como Dido y Ebneas, a partir de la Neida de Virgilio, que se estrenó en el Teatro Romano de Málaga este año. Y a Secreto Agravio, Secreta Venganza, de Calderón, estrenada en el Festival de Amagro, que además fue premio, ¿no? Sí, de la Almagroff. De la Almagroff, efectivamente. Así que, en 2015 recibe el premio de Teatro Andaluz de la difusión de las artes escénicas, sobre la novela que es la culpable de que estemos aquí reunidos esta tarde, Disolución, es una novela de corte distópico que busca reflexionar sobre el acontecer desde las postrimerías de la civilización. Bujalán se incorpora a la poética de esta obra un buen número de asuntos presentes en las preocupaciones contemporáneas. La relación del ser humano con el medioambiente, los recursos naturales, la trascendencia del conocimiento en un mundo cada vez más volátil y urgente, las relaciones entre las personas, la propia condición humana, entre otros temas que el escritor desarrolla a través de esta historia que nos dejen diferente, especialmente el final. A quien se acerque a ella. Ahora hablaremos del final. Sin más, os presento y os dejo con Pablo Bujalán. Muchas gracias. Sí, bueno, al final ya hablaremos. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar yo un poquito, ¿vale? Un minuto, antes de que hableis vosotros lo que queráis. Que antes de nada quiero dar las gracias, gracias a Pepe, y bueno, pues por abrirme las puertas de su casa, y por su trabajo y su posición necesaria. Yo, bueno, soy amante y usuario de bibliotecas desde chico. Tengo mi carnet de niños de las bibliotecas. Y es un gustazo. He hecho algunas actividades en bibliotecas y siempre es un placer, es un sitio donde me gusta estar. Gracias a Cristina. Siempre digo que Cristina me mete en muchos líos. Pero bueno, son líos a los que uno accede con agrado. Y bueno, Cristina es un bastión esencial de la actividad cultural. En Málaga sé que no le gusta eso que estoy diciendo, pero es cierto. Es decir, ella mueve y nos mueve a mucha gente a que hagamos cosas y nos pone en contacto con otra mucha gente. Y bueno, hay que agradecerle siempre que esté. Y que haga cosas en ámbitos muy distintos, en literatura, en cine, en música. Y siempre es un placer, pues, colaborar con ella. Y gracias a vosotros por venir, por decidir que es una buena idea, una tarde de viernes, que se está tomando la mente, además ya que hace mejor tiempo que ayer, pues tomando un cafelito, o quizás ya una cervecita. Y ya habéis venido aquí a pasar un rato. Así que os agradezco especialmente el interés y siempre intentaré estar a la altura. Vamos a hablar de disolución. Si queréis brevemente os apunto un poco las claves por las que nació esta novela. La novela la publiqué hace ya dos años. De hecho, en los últimos días la he estado repasando porque, honestamente, la recordaba muy poco. No porque no la tengan estima, sino porque, en fin, desde que la publiqué he hecho más cosas y la tenía un poco ahí arrinconada. Y es un ejercicio un poco doloroso, lo de volver a leer una cosa que ha escrito dos años después y dice, este final, este final, este final, ¿no? Pero al mismo tiempo es, bueno, es divertido, ¿no? De alguna forma es curioso, pero conforme pasa el tiempo dejas de reconocerte muchas veces en el escritor que eras o en el mundo que hacías, que construías cuando escribías, pero, sin embargo, sientes que lo que escribiste entonces está presente, ¿no? Y lo llevas encima. Quizá donde más se parece leer a escribir sea en eso, ¿no? En un equipaje en el que vas echando lecturas y escrituras, ¿no? Y que va contigo a todas partes, aunque creas que lo has olvidado, ¿no? Publiqué la novela hace dos años y debió ser como dos o tres años antes cuando tuve la idea de hacer algo un poco en respuesta, si queréis, a la situación cuando... digo situación general, por decirlo así, o al ambiente que se respiraba, cuando ya se daba por hecho que la crisis económica, social, etc., ya no tenía solución, es decir, que lo que había pasado no era un periodo del que cabía esperar un final, sino quizá una metamorfosis, un cambio, una reconversión o una asimilación hacia otra cosa, ¿no? En un momento dado me pareció... Yo, claro, quizá en los medios de comunicación pues estoy siempre necesariamente al tanto de mensajes y de noticias y de declaraciones e informaciones, claro, me pareció que en un momento dado cundían señales de alarma, señales de alarma respecto a la situación económica, la situación del medio ambiente, una bolsa de pobreza que se expandía en ciudades grandes, ciudades pequeñas, sin remisión, son datos alarmantes respecto a muchas cosas y, como os digo, la impresión de que no había una solución, de que se acababa una época y empezaba otra. Claro, eso como autor es estimulante, es decir, bueno, vamos a intentar situar algo en este contexto de cambio, que existo, que más que cambio era una aceptación de lo que ya había cambiado y había cambiado seguramente para mal o para peor o para catástrofe. En este batiburrillo de señales, de alarma, de gritos, de sirenas, a mí se me ocurrió que era oportuno reivindicar si queréis la escuela filosófica y de pensamiento del estoicismo. Eso explica la cita que abre la novela ¿Por qué recelar de la transformación y disolución de todas las cosas? Una cita de las meditaciones de Marco Aureli. Las meditaciones de Marco Aureli, por cierto, fueron una lectura en mi tardía, de hecho, la leí no mucho más allá de hace cinco años, o haría un par de años antes, pero fue determinante, o sea, para mí fue una revelación. Ya conocí a Séneca y me parecía, insisto, que era importante traer a colación algún valor del estoicismo en una novela para pararme un poco a pensar en el presente. Es curioso, pero solo conozco a un escritor, seguramente habrá muchos más, pero que yo conozca hay un escritor contemporáneo que ya lo había hecho, es decir, ya se había referido al estoicismo y en ensayos y en novelas que el portugués Gonzalo Tavares, al que, por cierto, tuvo la suerte de entrevistas este año, o el año pasado, que estuvo en Málaga, en la casa de Gérald Brennan, y él sí reivindicaba la lectura de Séneca, especialmente, como la lectura más apropiada para el presente. Le recuerdo que lo comentó en una entrevista anterior y es cierto que en los libros últimos que ha publicado hay una presencia del estoicismo importante. ¿Estoicismo por qué? El estoicismo, al final, los estoicos, los antiguos estoicos, lo que querían era evitar el sufrimiento, es decir, no sufrir, no pasarlo mal. Hay motivos para pasarlo mal, bien, ¿cómo lo hacemos para no sufrir? Si antes el epicureísmo había puesto el mismo planteamiento, es decir, ¿cómo lo hacemos para no sufrir? La respuesta que habían dado Epicuro o Lucrecia era si el sufrimiento proviene de cosas que no podemos controlar, que desconocemos, yo sufro ¿por qué? Porque me voy a morir o porque se me ha muerto mi hijo y no he podido evitarlo o porque soy un campesino, tengo una cosecha, ha venido de una tormenta y me la ha negado y ya me quedan dos años de hambre o sufro porque el sistema político en el que vivo me impide expresarme y desarrollarme como el individuo que soy. El epicureísmo decía vamos a intentar conocer todo lo que podamos de la naturaleza, del mundo, del ser humano, de la política, del cosmos, del universo, todo. Al final, el epicureísmo se convirtió más en una vía científica de conocimiento porque Picuro defendía que el conocimiento quitaba el miedo. En la medida en que conocemos por qué pasa lo que pasa, no tenemos miedo a lo que pasa. el estoicismo es una postura más si queréis moral, más de conducta, más de decir vamos a evitar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es absurdo sufrir por lo que no podemos controlar, por lo que no podemos evitar. no puedo evitar morirme, bien, entonces no voy a sufrir por la muerte. ¿Qué hay entonces? Una educación, una formación en la que el estoico logra dominar sus pasiones, sus miedos y es él el que controla sus sentimientos, sus emociones, no es el pánico el que le controla a él o a ella. El el estoico la palabra clave del estoico del estoicismo es la resignación. Lo que pasa es que el término resignación por influencia del cristianismo o de cierto cristianismo que la asimiló también de hecho asimiló muchos valores estoicos digamos perdió un tanto su sentido original. La resignación hoy nos suena más a aceptación humilde y sin sin resistencia de todo lo que Dios tenga bien disponible para nosotros. La resignación del estoico es una si queréis etimológicamente incluso una resignación una reafirmación es decir yo si yo soy yo y mi circunstancia yo soy más que mi circunstancia yo domino lo que me pasa no es lo que me pasa lo que me domina a mí yo afronto lo que tengo que afrontar y lo afronto con absoluta libertad porque soy un estoico perdón por todo este rollo pero bueno me parecía interesante explicar un poco la fundamentación filosófica con todo esto me apetecía contar la historia de alguien que está en las últimas es decir de alguien que está en un mundo que está en las últimas para dar valor a a este sentido del estoicismo que yo quería defender y esto me condujo al al mundo si queréis o al ámbito de la distopía me parecía oportuno escribir o aumentar la novela en un insisto en un mundo que se acaba y es curioso pero justo entonces bueno justo entonces hace algunos años pero por aquel tiempo con más intensidad comenzaban a aparecer noticias a mi me gusta mucho la la astrofísica y la no soy científico en absoluto ni astrofísico pero es una materia que me gusta y procuro estar al tanto de novedades aparecían noticias sobre el descubrimiento gracias a los telescopios Kepler de exoplanetas planetas lejanos del sistema solar que teóricamente podían ser aptos para el desarrollo de la vida humana es decir donde en un momento de catástrofe la humanidad pudiera desplazarse y recuerdo que salió hasta el Stephen Hawking dando un toque como diciendo esto se acaba y esto nos lo tenemos que plantear ya seriamente Stephen Hawking tiene esa cosa de estrella del rock tan mediática a mi me hace mucha gracia pero incluso cuando se cede y habla de extraterrestres y estas cosas yo procuro en fin no sé tomármelo en serio en la medida de lo posible también otros científicos Keith Zon y demás gente empezaba ya a referirse a lo mismo de hecho Keith Zon fue el que promovió la película aquella interestelar bueno que cuenta exactamente esto un viaje en busca de un planeta donde pueda ir la humanidad ya en un planeta que se agota que la película por cierto se estrenó poco antes de la serie de la novela y me pareció una coincidencia curiosa aunque no tienen excesivamente que ver y entonces uniendo un poco si queréis las dos cosas me pareció curioso contar la historia de alguien que en un momento de huida de éxodo en un momento en que todo se acaba y la humanidad encuentra una opción en otro sitio decide quedarse es decir contar una una exploración si queréis espacial en busca de otros mundos o ya de partida a otros mundos cosa que ya lo ha hecho mucha gente pero desde la perspectiva de quien dice no me voy me quedo aquí este es mi mundo y me iré cuando me iré cuando se vaya mi mundo no me voy a ir yo antes que mi mundo y así fue en un principio la verdad es que en un principio pensé en una obra de teatro con dos o tres personajes luego me pedí al cuerpo hacer una narración y una narración coral con varios personajes varios protagonistas cada uno incluso en países o sitios distintos pero al final me pareció más prudente centrarlo todo en un en un personaje porque también me apetecía hacer una novela breve que pudiera leerse en una tarde al final incluso salió un poquito más extensa de lo que yo quería pero bueno y en esta se estaba cuando bueno los desde la editorial pues me preguntaron por alguna novela estaban interesados que que yo pudiera publicar con ellos y justo bueno pues me pareció una buena oportunidad es decir ponerme a trabajar en la novela y publicarla en en el toro celeste y y esta es la historia de de la novela es decir una una llamada a la a la resistencia y la templanza si queréis en en momentos difíciles hasta la crueldad muchas veces y lo cierto es que bueno realmente las señales de alarma han continuado en este tiempo y continúan cada vez con más intensidad y bueno quizá por esto disolución me parece una una lectura todavía oportuna más allá de que también procuré darle al personaje una entidad más más personal o más poética si queréis yo creo que Rebeca que es la protagonista toca al final sensaciones y emociones que todo el mundo vive ¿no? respecto a la sobre todo quizá respecto a la libertad de ser lo que quiere ser independientemente del clima o del ambiente político social económico del momento ¿no? entonces bueno al final se ha soltado un rollazo disculpas y todo vuestro lo que queráis perdón por mi catarro ¿no?